¡Sinternia! 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 ¡Bueno! ¡Qué huevo! Se llamaba Hans el perro muy inteligente, ¿no? Oye, eh... Ya, eh, Murdoch, ¿no? Murdoch. O vamos con uno de la... Vamos con uno de la gente. Ah, ya, perfecto. Oye, eh... La gente está mandando muchos chistes. ¿Estos son los de miel, o no? No, no. Más adelante vienen los... Bien. ¿Los de miel? Sergio Tamayo desde Talca. Talca, mira, ahí vamos a estar muy pronto. Sí, señor. En la fiesta... Festival de Talca. En la fiesta de la independencia. Sí, señor. Así que un saludo grande a todos los amigos de Talca. Sergio Tamayo dice que iba... ¡Jesús! 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 Estaba aburrido, Jesús! ¡Qué onda! Y en las nubes no pasa nada. No pasa nada. Ni una cuestión. De aquí a que el juicio final falta cualquier reto. Los mayas no estuvieron ni cerca. ¡Jesús! 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 Agarra el celular. ¡Dropez! Pedro. Amigo. ¡Jesús! 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 Empieza ahí. Un botón de encendido. ¡Jesús! Un gato. ¡Ay, caché! ¡Prendamos la radio! A ver qué onda. ¿Prendió la radio? Perdón. ¡Jesús! 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 Mejor la voy a apagar. Mejor la voy a apagar. Oye, ¿qué onda? ¿Y esto qué será? ¿Es la guantera? ¿Qué es esta cuestión? ¿Mete la mano? ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo raro? ¡Drope! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No te puedo creer que! ¡Jesús! Una armónica se le da. Que hablo del chiste la semana pasada. ¿Vamos a dar una vuelta, Trope? ¡Vamos! Y parto. Y Pedro se asomaba por la ventana Oye, Jesús, te basaste El vértigo de la gracia, viejo, buena, menos mal que inventaste la velocidad, Dios Y el Pedro se iba Y iban ahí los Doblaban en la esquina y Pedro que pegaba los vidos En repente los pasos Los perdían rápidamente Y Pedro que tenía mejor vista, siempre se ha sabido que Pedro El que mejor vista tenía de todos los apóstoles Lean, lean Y en ningún cuadro sale con lentes Exactamente, ¿han visto un cuadro de Pedro con lentes? No, no hay compadre, porque tenía buena vista Le dice, oye, ese que va allá no es Noé El flaco Jesús le dice, uy, ¿verdad? ¿Es Noé? ¿Es Noé? ¿Sí es? ¿Noé? No, sí es, sí es Noé Vamos a verlo allá Y solo así, y le hacen, y va Noé caminando, así buscando, seguía buscando animales Seguía buscando Oye, un canario, ¿no han visto un canario por aquí? Y de repente viene y le toca la bocina Y Noé hace, oye, que te crees Y el otro, ah, eso es por nosotros, Noé, no te enojees Ah, eso muero para huevos De chiquititos fueron iguales todos Y siguen ahí Y ahí, ya, y a donde vamos, para así El que está allá atrás, el de Yoki Negro, ese que está allá atrás. ¿No es? ¿No es Lucas? ¿La Lucas? ¿El que tiene el bar? ¡No, huevo! ¿Que le gustan, huevo, Flaco? No, fue el Lucas, el que anda hueando con nosotros para arriba Chucha, parece que... ¡Vamos, huearlo! Acelera ya y se asoma a pedo por la ventana a tocarle el poto. Y Lucas, ¡ay, huevado! Se lo ha descortado de su suelo, señor Eduardo Cuento. Nos vino hoy día el profe. No, pero se descuenta. Y le agarra en el poto, le agarra en el poto a Lucas. Y Lucas lo que sintió es que le agarra en el poto. Y se sintió el auto que pasó. ¡Ay, que se han imaginado que soy apóstol! ¡Somos nosotros! ¡Buena, trupe! Y le pasaban y a toda la gente le daban el cupo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Buena, no! Y yo, de repente, dice, oye, oye, oye. El de allá, el del fondo. ¡Hueón, es Tomás! ¡Es Santo Tomás! A ver, le dice, deja ponerme los lentes. ¡Ves para creer! ¡Ah, verdad! ¡Oye! Y seguía. Y no me le gustaba, huele. Y dice, oye, ya está acreditado. ¡Ah, huele! ¡Va, huele! Pasan por el lado y le hacen un roceo. Y le tiran tierra. A tomar. ¡Ay, es un maricón! ¡Ah, me suena usted! ¡Buena onda! ¡Buena, drope! ¡Buena, flaco! ¡Ah! ¡Invite para otra! ¡Ah! Oye, así andan, huele. Todo, todo, todo. Y van a ir, lo mejor, y dicen, oye, huele. ¡Au! ¡Esta huele no te la voy a creer! ¡El flaco que está ahí al fondo, mira! ¡Es Lázaro, huele! ¡Es Lázaro! ¡Vamos, huele, a Lázaro! Y acelera Jesús. Este Lázaro, Lázaro me debe una a mi huele. ¿Vos leíste? ¿Vos leíste a esa huele? ¡Este huele me debe una grande, huele! Así que... ¡Octava! Esta parte va en cámara lenta. El pie. Y a Pedro le sonó el celular, huele. Empieza... ¿Empieza a acelerar? ¡Aló! ¡Juda! ¡Juda! ¿Te faltan 40 monedas para el peaje? ¿Para qué las votaste, huele? Dice que está cogotado con las deudas. Ya, vale. Chócalo. Ya, perdón. Hay que leer la Biblia para entender estos chistes. Bueno, son todos los aposteles, huele. Pasa octava. Y este chiste lo conté aquí porque... Y acelera. ¡Oh! 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 Y por eso me echaron. Ya, eh. Acelera. Octava. ¡Oh! ¡Oh! Y Pedro. O sea, su madre. ¡Oh! 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 Y dice, mire, 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 mire. Le voy a pasar por al lado. Le voy a cortar la uña del pie, hueón. Porque... Y va apuntándose como para cortarle la uña del pie. ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! Y justo en ese minuto tornuda Jesús. ¡Achú! Pequeño movimiento. ¡Achú! ¡Oh! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Oh! 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 el freno weón, pero como estornudaste justo si le tenia que pasar ahí nomas, pues weón, lo atropellamos a ver vamos a ver este weón así corren los vivos habían quedado lejos llegan ahí, puta Lázaro está desarmado apúrate tropez, espérame yo uso bastón además con el manojo y llave weón y llegan ahí lo ven y Jesús le decía tranquilo, no te preocupes, no llame a los pagos calmado, no pasa nada Lázaro pongo la otra vez levántate y camina ya po Lázaro Lázaro, levántate y camina ya po weón van a llegar los tombos ya po hombre levántate y camina y Pedro lo queda mirando y dice oye weón, no es Lázaro ya arranquemos mejor mierda gracias, gracias gracias